con el presidente municipal Juan Manuel Hernández Niebla con el secretario de seguridad de Tijuana Marco Juan Manuel Hernández perdón, tenemos una reunión ahorita con Juan Manuel Hernández Niebla a las 11 y media en el pese con el presidente municipal Juan Manuel Gastel y con el secretario de seguridad Marco Sotomayor tuve comunicación con el subprocurador Jorge Álvarez y bueno, vengo de esa reunión con el comisario de la Policía Federal en el Estado de Baja California entonces, órdenes para cualquier pregunta que quieran Presidente, antes de seguir con las posuras si me gustaría escuchar de ustedes lo que saben que sucedió anoche en el restaurante y si tuvieron la oportunidad de platicar incluso con algunos clientes comensales ayer pasadas las 9 de la noche llegaron dos individuos en un automóvil Golf Blanco Volkswagen uno de ellos se dirigió a la caja le exigió a la cajera con una pistola los dos iban armados le exigió a la cajera el contenido de la caja aparentemente deducimos por las conversaciones que hemos tenido con el subprocurador que iban directamente a la caja no hacia los clientes y el otro se fue posterior se dio tres o cuatro clientes se fue hacia los clientes para también asaltarlos estamos ahorita convocando a todos los restauranteros que hay alrededor para que contribuyan con la autoridad y con las cámaras e imágenes que tienen para de alguna manera contribuir por la subprocuraduría general de justicia del Estado esta situación enciende ya los focos rojos en el tema de inseguridad y anteriormente se pedía la destitución de los titulares de la Secretaría de Seguridad cuando estábamos en una crisis no tan aguda como ahorita ¿no? piden el relevo de Sotomayor Adán creo yo que esto no es un tema de solicitar relevos ni de memes sino que es un tema de realmente dar respuesta porque las autoridades saben como si ya lo han demostrado es un tema de voluntad de querer hacerlo es un tema de que si no pueden contraten al que tengan que contratar para que les diga el como si se puede ya quedó demostrado que si se puede y repito no podemos permitir volver a donde en un momento determinado estuvimos los interrumpo porque perdón los interrumpo porque acaba de llegar me hizo favor el comisario regional de la policía federal de mandar a los elementos que a continuación están ingresando a esta sala precisamente para manifestar el apoyo de la policía federal hacia particularmente la industria gastronómica y el blindaje de estas zonas perdón se va a saber cuando cree que va a haber resultados porque vimos desde diciembre que en la cacho era común el asalto a restaurantes a los comisarios también y pues a nueve meses de esta administración vemos que el problema sigue no sé si tenga el dato de cuántos restaurantes han sido víctimas o tal vez no no tiene todos pero los que han demostrado por eso inicié la conferencia diciéndoles que no más pretextos no más el hecho de tirarse la bolita no más el hecho de decir vamos a hacer hay que hacer y hay que tener los resultados ya el día el día de hoy el alcalde el seguimiento que tiene el secretario narro comenta que el tema era salud pero todos le preguntaron de seguridad que le dice que el alcalde ante la prensa al menos no quiere tocar el tema bueno yo creo que el alcalde en ese momento estaba en el tema del evento o la de la visita del señor narro y que tenía que ver con el tema de salud pero bueno pues inclusive yo ahorita en la mañana le dije que teníamos que reunirnos creo que esta reunión va a ser por ahí del mediodía precisamente para para ver pues la respuesta contundente también así como la exigencia contundente de parte de nosotros necesitamos una respuesta y acciones contundentes no más posibilidades no más el hecho de que pues sí pues sí pues sí pero hay que hacerlo ya la exigencia es ya y bueno ahorita a las 11 y media tenemos una reunión urgente en el consejo coordinador empresarial que tiene que ver precisamente con esto por eso mencionaba a Hernández Niebla porque nos convocaron precisamente por el hecho de la de la urgencia y lo tengo que decir con esas letras de la emergencia que estamos viviendo en este sentido y que repito no podemos permitir pero algo quiero aclarar no podemos dejarnos de la mano de la autoridad tenemos que estar con la autoridad si exigirle totalmente a la autoridad definitivamente una respuesta contundente pero no dejar a la autoridad sino estar de la mano con la autoridad por eso el hecho de la presencia de la policía federal por la reunión que tuvimos ahorita con el comisario regional de la policía federal para solicitarle el apoyo y solicitarle emergentemente el apoyo para dar por terminado este flagelo que está viviendo la sociedad tijuanense y particularmente que evita a la industria gastronómica desafortunadamente le está afectando hemos venido viviendo en respuesta a tu pregunta una serie de asaltos que no podemos dejar pasar y que desafortunadamente son una realidad pero también hemos venido viendo una respuesta que desafortunadamente llegó a un área de confort el domingo bueno pues la zona blindada se descuidó y aquí están los resultados ¿cuál es el comentario que le hace usted a sus agremiados a los diferentes restauranteros puntual en cuanto a medidas de seguridad y si el comisario señor Juan Morán se comprometió ya a algo ahorita en la mañana que tuve una comunicación particularmente con los jóvenes que aquí está Giovanni que es el que los coordina yo les decía que en ese sentido nosotros tenemos que coayuvar y bueno armarnos de equipo que tenga que ver con equipo de monitoreo de cámaras y le pedía yo al secretario ahorita en la mañana que bueno que empecemos ya que el proyecto que traíamos ¿verdad? emergentemente que tenga que ver con esa conexión de las cámaras hacia el C4 porque ahorita lo que estamos solicitando de todos los restauranteros de la zona son las imágenes de sus cámaras cuando se refiere a que bueno no volver a lo que se logró con el y en cuanto a la presencia de la zona no concretamente el esfuerzo de una persona es el esfuerzo concretamente de la sociedad en conjunto de la mano con la autoridad la autoridad que ésta sea yo no puedo hablar de una en particular porque todas de alguna forma han hecho su mayor esfuerzo en este sentido la exigencia que yo tengo de mis afiliados es el hecho de no permitir ni dar más tiempo a la autoridad para esperar resultados ¿verdad? resultados contundentes en este sentido por eso por eso nuestra reunión en esta mañana con el regional de la policía federal para solicitarle pues el blindaje pero el blindaje cierto el blindaje comprobado de las zonas que más afluencia tienen en el sentido gastronómica y turística ¿no? de la ciudad ¿y qué le contestó a eso? aceptó aceptó claro que sí aceptó este por eso inclusive la presencia de los oficiales aquí este porque inclusive me decía él que bueno yo le decía que voy mañana a la ciudad de México y que solicitaría pues una reunión con el jefe de él en México para ver esta situación de más apoyo a la policía federal de Baja California particularmente de Tijuana pero en ese sentido para poder blindar concretamente y físicamente que lo comprobemos que sí están haciendo el trabajo que le estamos solicitando llega y va el dedo Dicen ya no vamos a esperar ¿les van a dar un plazo a las unidades para que den un resultado? Ya no hay plazo ya ya llegamos ya el plazo se acabó ya no hay plazo nuestra exigencia es de resultados ya inmediatos concretos ahorita no mañana ni dentro de una semana ni esperemos dentro de un mes los resultados los resultados exigimos que sean inmediatos ahora quiero decirte algo el alcalde no ha querido darle acá a los medios informativos no sé cómo le va a ir a hacer ahorita le van a pedir le van a exigir a ustedes que que vende a la prensa que diga que hable al respecto toda vez que el compañero acaba de decir que no quiso tratar el tema de seguridad cierto como dices estaba en un evento del sector salud probablemente no quiso meter su cuchara pero esto si le compete la seguridad es obligación de él no anda rentando patrullas no anda rentando policías ni tampoco posesionar el servicio tiene que él dar la cara a los medios porque somos representantes de la sociedad le van a exigir yo estoy yo estoy seguro que que el día de hoy el alcalde va a dar un posicionamiento en este sentido en base a lo que platicamos hoy en la mañana él y yo el hecho de que de que él a ustedes les dé la cara pues yo no puedo exigir al alcalde en ese sentido yo le puedo exigir al alcalde lo que ya le exigimos en la mañana los resultados los tenemos ya no vamos a esperar mañana pasado una semana los resultados los queremos ya ¿cuál fue la respuesta del alcalde? el alcalde siempre se ha portado siempre se ha portado muy bien con la industria con nosotros las respuestas han sido inmediatas la semana pasada yo me reuní con él en la avenida Revolución y con comerciantes de la avenida Revolución porque la exigencia de la revolución es limpieza y seguridad y los resultados los vimos en los operativos que llevaron a cabo por eso digo yo que es un tema de voluntad no es un tema de presupuesto es un tema de voluntad la voluntad aquí está con el comisario de la policía federal cuando me dice tengo tantos elementos me quitaron tantos pero vamos a dar respuesta a esta exigencia de esta realidad de esta realidad que están viviendo ¿quiere decir que entonces vamos a ver a la gendarmería porque no es la gendarmería somos parte de la policía federal yo quiero pedir la ayuda de la policía federal adelante Miguel si tú comentas que tuviste respuesta de la alcalde pero al final ya los resultados por favor su número y el cifro nos está bien si dice y va continuando tenemos que verlo ya mi pregunta es si tú realmente confías en el gobierno de Juan Manuel Castellum para que te dé los resultados que se le han exigido desde que inició su administración y que no los ha tenido a pesar de que hay otros organismos que lo mismo que estás pidiendo ahorita lo han pedido desde hace muchos meses y el otro tema tiene que ver cuando se les preguntó sobre la red las preguntas que me hicieron en su momento era que si la alerta afectaba al turismo yo contesté que no porque era otra de la realidad al turismo en cuanto a que si yo confío en el alcalde y en la administración si si sigo confiando en el alcalde en la administración y en todas las instancias para que les salgan mal las cosas por eso hablaba yo en la mañana hablaba con la mesa directiva de la coayuvancia de nosotros con la autoridad pero eso no tiene que ver nada con el hecho de la realidad de hoy no más tiempo no más esperar no más pretextos no más echarse la bolita a mi no me toca le toca a aquel no tengo patrullas si tengo patrullas no tengo agentes porque ya está comprobado que si se puede con patrullas o sin patrullas si se puede y todo es cuestión de voluntad desafortunadamente la ciudad tiene muchas carencias y tiene muchos problemas pero yo creo que ahorita todas las baterías todas las baterías deben de estar atacadas en la seguridad indiscutiblemente que si desafortunadamente no hay como tapar el sol con un verde mi pregunta era si solicitaron el apoyo de la federal entonces no confían en que la policía municipal pueda hacer el trabajo de seguridad si confío pero más confío en el trabajo en equipo si confío pero desconfío en tanto que se dice la coordinación y no se ve si confío que ahorita voy a buscar una reunión con el general de la zona para pedirle general salgan a la calle general con todo respeto ayúdenos a que haya presencia de la de los elementos del ejército para que estos inhiban a esta bola de delincuentes que quieren asolar a la población a la sociedad porque si ya te atreves a ir a una de las zonas más frecuentadas por los tijuanenses y meterte a un restaurante con armas a asaltar pues a que no te atreverás ¿no? entonces bueno si la respuesta de la federal en lo particular no en los en las mesas de coordinación en lo particular es positiva pues a darle que sigan las mesas de coordinación pero nosotros vamos a seguir tocando la puerta que tengamos que tocar porque lo que queremos son resultados no más pretextos una administración pasa otra administración pasa un color pasa otro color pasa y los resultados son los mismos y el tema es no nos corresponde no tenemos patrullas no tenemos elementos no a ver ¿cómo? no entiendo ¿es tan grande la zona del río que no se puede blindar? lo hicimos en la colonia Cacho a partir del asalto del espacio ahí está la colonia Cacho blindada ahí está la colonia Cacho con una caseta de seguridad ahí está la colonia Cacho con patrullas ¿qué ha habido posterior a ello? nada ¿por qué? pues porque los delincuentes no se atreven a ir porque saben que está vigilado ¿si me explico? entonces está muy bien detectado el tema yo no soy perito en la materia yo no soy experto pero que tan grande es la zona del río que tan grande es la revolución que no se pueda controlar no sé si me explico ¿tiene un número de asaltos? perdón no lo espero mentiría ¿la presencia de la policía federal va a ser coordinada con seguridad pública pero no más por eso ahorita por eso ahorita aclaré una cosa es el tema de las coordinaciones de las mesas de coordinación que no nos estamos metiendo en ellas y otra cosa es la petición que en lo particular en este momento está haciendo la industria gastronómica del estado directamente la policía federal al ver la realidad que estamos desafortunadamente que estamos viviendo pues hay que que acudir a quien tengamos que acudir por eso le dije al comisario ahorita yo voy a la ciudad de México mañana a la comisión nacional de la Canirac y bueno dame oportunidad de hablar con tu jefe para yo pedirle como Canirac nacional el apoyo este a Tijuana y Baja California en el sentido del blindaje de las zonas que tienen que ver con más afluencia de comensales nacionales locales y de zonas turísticas ya como vicepresidente nacional o sea yo estoy solicitando como vicepresidente nacional del norte del país específicamente ¿de qué va a consistir el operativo? ¿qué va a hacer la policía federal? ahorita lo que hicimos es el acercamiento con el comisario regional de la policía federal el comisario Morán para solicitarle la presencia física de patrullaje en las zonas de más afluencia que son cuáles la zona río la zona de la de la avenida revolución que la semana pasada tuve un recorrido con algunos comerciantes y que vimos al alcalde ahí en la revolución precisamente para eso y que se hizo un operativo que funcionó pero bueno se hace el operativo en el momento y se acabó el tema es que siga permanente el hecho del operativo y de la presencia particularmente en este momento cuando nos sentimos como nos estamos sintiendo pues bueno acudimos a la federal hoy voy a solicitar un encuentro con el general Enrique para pedirle desde la industria gastronómica salgan a las calles general porque ya vimos que funciona el hecho de que el ejército salga a las calles los homicidios de alto impacto incluso ya nos vemos es cotidiano ver estas acciones dice si estás pidiendo seguridad para todos en general porque los comerciantes ambulantes están siendo víctimas también del cobro de piso ¿ustedes tienen en algún restaurante al respecto? en ese sentido no tenemos ninguna denuncia ningún afiliado nuestro ha sido objeto de cobro de piso ¿extorsión? ninguna ninguna extorsión más que las llamadas ordinarias que sabemos que son que a todos nos llaman y a todos nos dicen y les decimos que en el momento que empiecen cuelguen ¿saben en uno de convenzales que se calculó después del hecho registrado ayer y si se calculó más o menos ¿a cuánto asienten el monto de los clientes había cuatro mesas cuatro mesas de la caja se llevaron ochenta y tantos mil pesos de uno de los clientes se llevaron ochenta y tantos dólares y un iphone un reloj y alguna otra cosa de otro de otro comensal pero el botín no fue tan grande por parte de los comensales si el susto si el susto y la desafortunada experiencia que vivieron y este y bueno dicho sea de paso están contribuyendo los los restauranteros aledaños al lugar para que nos proporcionen todas las imágenes de las cámaras que tienen y que concretamente me hizo favor de pedirme la procuradora del estado ¿cuántas personas ingresaron dos dos jóvenes entre 24 y 26 años y los mismos que huyeron en el volkswagen golf blanco de allí salieron del espada ¿ya estamos regresando en 2008? desafortunadamente si ¿la presencia de la policía federal va a ser a pie o como pretenden hacer esta presencia? bueno la reunión la acabamos de tener me imagino que van a tener una reunión de estrategia en ese sentido la policía federal y bueno pues los resultados y la presencia la estaremos viendo ya no mañana ni pasado ni la semana que comentaba usted durante esa mañana que se descuidó la vigilancia en la zona agregada ¿esa fue la explicación que le dio la autoridad? ¿es válida esa explicación? no, no es una explicación que le dio la autoridad la autoridad está particularmente el presidente municipal está muy apenado por la realidad ¿no? no hay manera de aflojar el paso yo deduzco nosotros deducimos que derivado de ese de esa área de confort que se ha vivido de la no desafortunada situación que como hoy se vivió pues bueno en domingo pues deducimos nosotros que la autoridad en materia de seguridad se relajó y ahí está el resultado del relajamiento ¿actualmente cuál es la vigilancia que ofrece la policía municipal o hospital en la zona en el distrito gastronómico específicamente? tenemos punto de firma que le llaman punto de firma y tenemos un patrullaje constante y presencia constante yo no sé si ustedes si creo que ustedes se dieron cuenta alrededor de hace dos o tres semanas como había presencia de patrullas particularmente en la zona arriba en cada dos o tres cuadras había una patrulla se empezó con esa estrategia que funcionó muy bien bueno que yo creo que el domingo la estrategia no se concretó ¿no pasaron al final? no tengo no tengo la información al respecto pero bueno sin duda alguna en el transcurso del día tengo la tienda una otra pregunta me gustaría que se estrenara más que nada lo que piensan los comensales del hecho negativo bueno desafortunadamente la mejor publicidad es la que se da de boca en boca y esos comensales que se encontraban en ese momento pues van a platicar la desafortunada experiencia que vivieron y eso pues va en detrimento de lo que tantos estamos haciendo para que esto pueda seguir dando resultados de la realidad de las bondades que tiene California California entonces pues bueno desafortunadamente esto genera que la misma población la población local que es la que ha venido manteniendo los establecimientos pues bueno se vea de alguna manera afectada y eso no lo podemos permitir por eso nuestra exigencia de que la respuesta debe ser contundente ya no mañana no pasado no dentro de la semana ya para que entonces la ciudadanía vea la respuesta de las autoridades y cuando vea el contraste de que la delincuencia si está organizada y las autoridades no están organizando el plan definitivamente la delincuencia está demasiado organizada señor Ariola todos los autoridades la semana pasada descalificaban la alerta que habíamos manejado Estados Unidos de que Tijuana el corredor todo estaba bien teníamos seguridad y que no se sentía que fuéramos parte de una alerta ahora este hecho prácticamente nos señala que si tenemos un grave problema por la autoridad no nos manda autoridad yo en lo personal mi respuesta fue que la alerta no afectaba al turismo porque estaba muy bien lo que estaba sucediendo y las tantas miles de muertes que había eso no afectaba a la realidad de los lugares de convergencia del turista yo mismo lo declaré este hecho en lo particular afecta indiscutiblemente a lo local y a lo extranjero por eso la exigencia en este momento y la reacción de nosotros de acudir a las autoridades que tengamos que acudir para que la respuesta repito sea inmediata no podemos esperar un día más no podemos esperar horas más la respuesta tiene que ser inmediata para que la ciudadanía sea testigo de la respuesta de la autoridad y entonces podamos de alguna manera contrarrestar esas alertas que sin duda alguna pues ellos también las tendrían que nosotros también las tendríamos que hacer porque ya está a nivel lo peor que nos hacía ¿por dónde empezaría Canidad? estamos empezando estamos empezando particularmente con este acercamiento tuvimos una comunicación directa desde ayer de seguridad y bueno derivado de esta desesperación que sienten los afiliados y de la exigencia que los afiliados a mí me me dan en este sentido pues bueno porque tuvimos el acercamiento con la policía federal y que como vicepresidencia nacional que encabezo generaremos una solicitud de entrevista con el jefe del comisario de aquí el cual me acompañará también para como vicepresidente nacional de la Canidad pedirle que mande más elementos particularmente para esta división de la gendarmería y podamos verdaderamente blindar estas zonas y que se dejen pues de decir que a este no le corresponde que a aquel le corresponde que no tienen patrullas que no tienen elementos o sea todo todo tiene una respuesta y ahorita la única respuesta que podemos esperar y que exigimos y que queremos es el resultado y el resultado por lo menos por lo menos que empiece como tú dices por las zonas de más afluencia no únicamente del extranjero no únicamente del turista de nosotros de ti y de mí que vamos a los restaurantes porque no será nada agradable que estemos comiendo y que nos dejen sin cartera ahora los tímanes no podemos salir a cenar a gusto eso es lo que digo yo entonces bueno pues empecemos ya esto no es un tema de a ver qué estrategia vamos a hacer para ver mañana como no esto es un tema de que avienten las patrullas a la zona río que avienten las patrullas a la avenida revolución que pongas un elemento cada dos tres cuadras como lo hacíamos por eso digo no es descubrir el hino negro ya está ahí ya se sabe cómo es tan grande la zona río que no la puedes blindar es tan grande la avenida revolución que no la puedes blindar es tan grande el malecón de playas que está lleno de delincuentes y no los puedes quitar yo pregunto esa es nuestra exigencia porque ahí están la zona entonces no necesitas miles de policías ni miles de patrullas para poder blindar esa zona lo decíamos la semana pasada que tuvimos la reunión con el presidente municipal particularmente el señor Guaquín y tu servidor donde pues exigíamos y le decíamos al presidente municipal aquí estamos para contribuir nosotros vamos a poner máquinas para lavar el cochinero de las banquetas como están llenas de chicles pegados y un olor fétido en toda la zona y bueno hicimos un recorrido la semana pasada precisamente por esto por eso cuando me preguntan que si confío en la autoridad si, si confío en la autoridad si, si sigo confiando con la autoridad y no podemos dejar a la autoridad sola tenemos que estar ahí con la autoridad exigirle sí pero también contribuir con ayudar como les decía a los jóvenes hay que equiparse solo no pueden ¿qué me están pidiendo ahorita? los videos de las cámaras de todos los restaurantes que están ahí pues para que puedan ahorita, ahorita en este momento se está haciendo una descripción del físico de la persona en base a las cámaras aquí va a haber una última pregunta así que ahora los restauranteros van a considerar de alguna manera en el caso de que no se pueda solucionar o que no tengan la prontitud del llamado poner cualquier seguridad precisamente para evitar esto vamos a tener una reunión en la tarde con el consejo precisamente para nosotros también aparte de las cámaras de los sistemas que tienen que ver con la seguridad y con conectarlos al famoso C4 ver qué estrategia podemos llevar a cabo para por ejemplo el restaurante Lionfish el señor Angulo es dueño pues bueno está otro ahí enfrente el Pamplona bueno de alguna manera también el rodeo por ejemplo cuántos están alrededor para juntos también contratar seguridad y que tengan que ver con el hecho de que no únicamente sea seguridad esas que dicen seguridad sino que sea seguridad armada para que puedan de alguna manera tener respuesta y bueno que tengan también comunicación eso ya lo hablaremos con el gobernador en su momento que puedan tener estos elementos que también estamos pensando que podemos ayudar con la autoridad que tengan comunicación directa a la policía que también es un es un es un arma de dos filos ¿no? porque bueno pues presta para que mañana o pasado también sean corruptibles listo muchas gracias muchas gracias yo tengo una pregunta ya algo que pasa tan fue buenas tardes me llamo Scarlett Trujillo y yo fui víctima anoche del restaurante con la pifón en la cabeza y al momento que llega la policía les comento hoy no tienen aparatos no están equipados es una vergüenza que tengan patrullas nuevas y no tienen ni siquiera armas muchos oficiales de la nada están parados en las en las en las estaciones del sitio y no se hacen para nada le pegaron a la la zona blindada la zona de oro de Tijuana de España cuantos años que había a robar un restaurante ahí estaba saliendo y algo en lo personal saliendo del hospital donde tengo mi madre donde tiene quebrada en dos partes la pelvis por un asalto vengo saliendo del hospital un café o de cenar estás dos cuates 20 25 años tatuados cholos con pistolas y como si nada 35 segundos papá papá la zona blindada la zona blindada la zona de restaurantes la zona supuestamente que es lo más valioso de Tijuana yo como ciudadano yo como que es que me siento no les estoy echando en cara para nada no 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 para nada somos afectados son dueños uno nomás viene a reportar donde está el secretario donde está el director donde está el presidente municipal de años muy amigo de mi padre de años gente muy antigua de Tijuana usted también estamos abandonados vean los oficiales y las cámaras supuestamente las del C12 no nos sirven que un oficial no tenemos las armas para defendernos eso es una vergüenza hay vergüenza próxima vez esa es el rodeo ya fue ya fue ya fue dígatelo hace un año dígatelo dígatelo entonces yo digo los oficiales hay que salir con ellos y platicar que ocupas que necesitas no pues sabes que no ocupo una patrulla nueva pero si ocupo más elementos que están parados 12 14 horas ahí cuidando las mentadas cosas del CID que ni sirven para nada un elemento te cuidas fácil tenemos elementos tenemos mala coordinación malos planes de seguridad muy malos yo ahí estuve una pistola cromada y una pistola negra tú dime son chingaderas ustedes díganme no ahorita me veo bien enojado no pues es que vengo muy sentido que pues que somos de familias muy viejas y que veamos esto en Tijuana y ahora estaba comentando usted sobre es que la zona dorada que río y la presa y el cañón de Sainz donde fuimos picaderos allá no nos damos la vuelta ya se nos olvida ya no pasa nada como le llaman los oficiales la tierra sin ley hijos hay una escucha eso como que lo tienes sin ley allá no hay ley allá no nos respetan nos escupen no hay nada y tenemos miedo así nos hicimos oficiales pues hay clase de plan que clase de líderes tenemos puede ser la misma cosa que hable una y otra vez y todo mundo pero pues va a seguir saliendo hasta que no nos casemos vamos trabajando juntos y vamos organizando ciertos planes de seguridad de que sirven los retenes municipales también aquí en las zonas aquí ponen los retenes los alcoholímetros donde quieren ponerlos no más cuanto alcoholizado el chamaco no sale de paseo ahí no pones un retene quiero que me frenes si estoy bien o mal no me frenes los mismos elementos no es que es jefe no es que es puro junior no es que es pura gente que amigos de fulano si es amigo me imagino que es una educación para respetar a la demás gente no tengo más que decir porque ya han escuchado todo esto todos los mismos días yo agradezco mucho el valor que tuviste de ver en serio yo también de ver de ver las cámaras porque porque aquí nos damos cuenta no es un tema de organismos empresariales es un tema de la sociedad y bueno pues aquí está uno de los afectados de los afectados exactamente a las 9 40 se encañonaron coméntanos llegaron encañonaron a un mesero y este encañonaron a un mesero se fue a la caja hicieron unas bolsas 30-40 segundos y se sigue y adiós a ustedes les quitaron las carteras a los comisarios que gusto me da que gusto que venga sea pobre es esto debe ser afectado somos familia y la generación de ustedes también muy apagada como decir nosotros estamos perdidos no hay nada estamos muy perdidos no hay nada de avances todo el mundo hace lo que quiere y desafortunadamente se va de mal en peor esto entonces ojalá que tuviera algo que sea positivo por la universidad entonces es positivo ¿cuánto tiempo han llegado las unidades policiacas joven? igual igual toma mano gracias ¿cuánto tiempo con permiso que me tengo que ir ¿cuánto tardó la policía en llegar? llegó rápido gran parte de la mesa directiva de los vicepresidentes tanto locales como estatales de la comunidad el responsable de la comisión de jóvenes de la comunidad que también está aquí con nosotros en esto que para nosotros es un flagelo no únicamente a la industria gastronómica sino a la sociedad en general que definitivamente ya no podemos permitir ya no hay excusas que no przyszamos Gracias por ver el video.